De vez en cuando Aquí frente a la diosa de Milo, a la Venus de Milo Famosa obra Y ahí detrás Es que no se ve No se ve Ya tomame fotos Más atrás ¿Qué cosa le está colgando? Señala, señala Amal quiere tomarse una foto con esta hermosa estatua Ahí la tiene Ya Esta es una estatua de Atenda Está tan cansado de caminar Ahora Ahora Alberto Está sentado a la... ¡Pu... ¡Oh! Ya está bien Está bien Ya está Qué hermosa foto Él no está... Él no está bien Ya Sí, sí, bien Actúa Yo también Ya recibe la bola ¿Qué haces tú? Así no se recibe la bola École cuatro Eso ¿Salió bien mi nariz? Ah, sí, salió bien mi nariz Ya, a mi mamá ahora Recibiendo la bola que le está dando a la diosa no sé cuánto y no sé qué Eso Miren, esta es una sala de recepción La sala de recepción del Rey Miren esa belleza Eso Bien Ya Miren 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 Gracias por ver el video.